Bueno, buenos días, buenos días, me llamo Emilio Salís Martínez, Emilio, ¿y por qué nos llamas Emilio? Ah, es que quería decirles que hoy cumplo años, cumplo 11, 11 años, ¿qué más? Nada más, si quiero decirle a todos los que me quieren que la pasen muy feliz y que muchas gracias. Ah, qué bueno, ¿vas a tener pastel? Mmm, sí. ¿O no sabes? Bueno, no sé. ¿Va a ser una sorpresa? Sí. ¿Y va a haber piñata? Ah. Pues ojalá, sí. Sí. ¿Y qué te dan de regalo o qué crees que te vayan a dar? Un gran abrazo. Ah, no, yo me refería a algún juguete, algo con lo que puedas entretenerte. Ah, pues, algo de construir. Ándale, sí es cierto, un avión o un barco que tengas que armar para entretenerte. ¿Qué otra cosa nos quieres decir, Emilio? Bueno, además de que les mando ese abrazo, les mando un abrazo a todos los que me escribieron en una tarjeta. Ah, ándele, pues. Buenos días, felicidades. Y a ustedes, que les vaya muy bien y les mando un abrazo. Bien dicho, gracias. Sí, bye. Adiós. Adiós. Muy desenvuelto para los 11 años, ¿eh? A este deberían ponerlo a leer, a escribir, a participar en charlas para que le saquen filo a su capacidad. No que hay unos que se aprietan a los 11 años. Hay alguna que ya rebasó aquí los 11 años y todavía se aprieta. No, oye, pero será por eso, porque del chiquito no lo explotaron. Sí, no les prestaron atención como para desenvolverse, desarrollarse. Ahora pasemos a la parte musical. Con Argelia. Olí. Rubí. Esmeralda. Y la chica. Electrónica. Deme siempre al primer beso, pues si empiezas, ya verás que son igual que las cerezas. Que al primero siguen más, y otros le siguen detrás. Y no cuentes porque pierdes la cabeza. Más que puede resistir a dar un beso, si el nalán enamorado pierde el sexo. Y le dice, por favor, nena mía, por favor, bésame que tus besitos son de amor. Deja que bese, chiquilla, tus labios rojos como cerezas. Deja que sacie en tu boca mi sed de amores y de ternezas. Quiero beber en tus labios la sangre roja de las cerezas. Tus besos son mi alegría, ay, vida mía y mi ilusión. La mujer que compasiona a un hombre ama, y en su pecho ve correr de amor la llama. Si a su lado está el galán, que le jura con apán, que también su corazón de amor se inflaba. Y el día loca de amor apasionada, con el alma ardiente puesta en la mirada. En la boca bésame hasta que apague la sed que me abraza con su fuego el corazón. Deja que bese, chiquilla, tus labios rojos como cerezas. Deja que sacie en tu boca mi sed de amores y de ternezas. Quiero beber en tus labios la sangre roja de las cerezas. Tus besos son mi alegría, ay, vida mía y mi ilusión. Con nuestra muchachada. Besos y cerezas. ¿Y las cerezas hastían también? ¿Un número exagerado? Yo digo que no, yo me he comido muchas. ¿Como cuántas? Yo creo que como medio kilo, casi un kilo. Un día compré un kilo y casi me las terminé prácticamente, pero naturales, no en almíbar, sino así tal cual como las venden en el mercado. Y no me empalagaron, hasta quería más. ¿Rojas o verdes? Rojas. Yo nunca las he comido así, solo en almíbar. O sea que a Héctor le hastían los besos, dijo, ¿y las cerezas también hastían? Sí, 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 porque es también el momento en que besas con pasión, besas con ternura, besas con cariño, besas para demostrar las ansias que tienes, ¿no? De chuparle el espíritu al ser amado. Pero al rato ya... Uy, sí, llega el momento en que ya... Ya se deshace ese nudo de besos mutuos. Me acuerdo que cuando tienes hijos te hacen el comentario, besalos ahorita mucho cuando están chiquitos. Porque de grande como que, ay, mamá, ahorita... Y yo me acuerdo que parecían... Y ahora que las beso... Sí, mamá, ya, sí, ahorita, espérame, ¿no? Es como uno en ese momento no los aprecia hasta después, esos besos, ¿qué dices tú? Que dices, no me importa que me digas que sea golosa, que te fastidie, pero déjame besarte. ¿Y el beso de la mamá? Cuando ya estás adulto y cuando ya te retiras una gran cantidad de tiempo, qué hermoso, qué emotivo, qué dulce es. Sí, ese no pasa, aunque estás grande y te haces del... Dices, ay, no, no, no te me acerques cuando te lo da la mamá y dices, ay, qué rico. Pero bueno, las cerezas tienen que gustarte. No a todo mundo le gustan. El otro día con un amigo le dio a su hija y lo probó gustoso porque es muy llamativo el fruto, ¿no? Rojo, pero no le gustó a la niña. Entonces yo creo que no a todo mundo le gustan las cerezas, para tomarse medio kilo. Es que yo creo que también la gente está acostumbrada porque las conocimos casi... Yo las veía siempre en almíbar y ya después las empezaron a vender así como que naturales, ya no en almíbar. Entonces a mí me gustan más, natural. En almíbar sí me empalagan. Es como todo lo que te gusta, llega el momento en que te hastía ya. ¿Cómo se llama esto que lastima el paladar y la lengua? Escalda. Escalda, eso es. Pero sí tiene razón, Maranit, porque yo la he comido también así en almíbar y como que tiene un dulzor raro. O sea, no se me hace así muy rico. Desde el primer momento en que la probé me empalagó, dije... Y es que uno lo agarra con las ganas de así como de saborearlo. O sea, te imaginas como una manzana chiquita, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que es un fruto muy fuerte, a mí me parece fuerte el sabor y por eso en el pastel las ponen contadas, ¿no? Si te fijas, todo el mundo quiere la cereza. No, yo quiero esa, sí, el pedacito con cereza, porque son contaditas las que le ponen un pastel. Es que era cara. Exacto. Antes era muy difícil de conseguir y era muy cara. Por ejemplo, vienen algunos tragos. A mí hay un trago que me encanta, que se llama pluma blanca. Y viene con una cereza vodka y pluma y cereza. Entonces el vodka es muy amargo. Y la cereza es muy dulce. Y equilibran muy bien la bebida. Las cerezas que comenta la electrónica, yo creo que son otra clase, porque las que van en almibar son muy pequeñitas y obviamente con el dulce, muy azucaradas. Pero las que dice la electrónica son como si fueran capulines, un poquito más grandes, inclusive el huesito que queda de la cereza es igual que el capulín, nada más que tiene su patita. Es un poquito más grande y no es tan dulce. ¿Y es el árbol que se da en Japón como símbolo? Sí. ¿Tiene flores o las hojas? ¿Qué es lo que se ve muy llamativo? Las flores, color rosado, pero es precioso. Además es muy bonito verlo cuando ya es grande y frondoso. Y llega una época del año en la que se caen las hojas y todo se pavimenta de color rosa. Es un espectáculo muy bonito. ¿Cuándo la jacaranda? Sí. Ajá. Sí, más o menos, sí. Se forman tapetes. A mí se me imagina como más bien como un durazno, ¿no? Como el durazno igualito, ¿no? Ese es el durazno. Sí. Porque así salen rositas las florecitas cuando empieza a brotar el fruto, ¿no? No sé si les ha tocado. Flor de durazno. No, hay una película basada en esa imagen. Bueno, hay como tres, ¿no? Ah, no sé. Sí. Bueno, de la misma película hay tres versiones diferentes, ¿no? Sí. No me acuerdo. Creo que hay una muda y otra que es con esta, con la que siempre sale de tránsito. Esther Fernández. Esther Fernández. Y la otra creo que es con Julissa. Ah, no, pero esa es santa. No, pero... La estás confundiendo, ¿no? No, sí. Inclusive en la otra versión que te comento sale hasta Oscar Chávez, creo que de gala. Oye, y hay una canción, ¿no? Que también habla del durazno, creo. Dice que algo de... Me he de comer un durazno desde la manzana hasta el hueso. Así que hay una canción que dice... En mi caballo, flor de durazno, te irás al lado de un género. Parece que se llama flor de durazno la canción. No, no sé, pero mienta. Ya se está terminando el durazno, ¿verdad? En estos días. Es un fruto, a mí me encanta. Es riquísimo. El criollo, el chiquito, el que siendo dulce... Es que ahora ya no hay fechas para la fruta. ¿Será? Pues yo me destanteo porque te dicen, ahorita tienes que comer uva. Porque está barata. Pues ya todo el año, ayuda. Lo notas en la fruta muy popular. Los que nos gusta la tuna. O esas frutas que no se dan en cultivo. Los huesos de durazno los usábamos para jugar como si fueran... Canicas. Incluso los lavábamos muy bien. Después de recolectarlos. Y los pintábamos. Y los pintábamos. Yo he visto donde venden ese... Pues me imagino que lo hacen como juguete, ¿no? Porque los pintan bonito. Y se ven los montoncitos de puras semillas de durazno. Son huesos, ¿no? No son semillas, son huesos. Con todo y todo. Pero están bien pintaditos. No sé qué es lo que hay. Ya pintados. Con juegos se ponen a la orilla de la pared y desde lejos se pinta un círculo. Hay que sacarlos tirándole. Cada quien pone los suyos y el que saca mayor cantidad desde una raya a determinada distancia. Si les pegas y los sacas del espacio donde están, ya vas ganando los tuyos. Oye, y por ejemplo, es que yo sembré unos, porque tenía unos duraznos que estaban unos duraznos grandototes. Y dije, este lo voy a sembrar. Y lo sembré, te puse la semilla y no salió. Entonces me dijo un hijo mío, no dices que hay que romperlos y poner la pura almendra. Almendra. Pero entonces, me acordé, mi abuelo tenía una huerta de duraznos y siempre había duraznitos alrededor de la mata. Ahí nacían. Y él nunca andaba quebrándolas. Pero no salen de la semilla. Sí. Salen del árbol. No, estos son... ¿Cómo del árbol? El árbol le sacan brotes y los siembran. Ah, también, claro, se trasplanta. No, pero este... Estaba el durazno y así a unos metros había... Allí nacían los duraznitos. Seguro se podría la... Yo creo que duraban años para salir. La cubierta que es muy maciza. Sí, no, está macicísima. Tienes que usar un martillo, unas pinzas. Pregúntale a la electrónica cómo sembrar una semilla. Ella te puede dar indicaciones precisas, ¿verdad, Ely? No, es que... Es que de broma, él le dijo... Mira, como nos íbamos a ir, estábamos platicando precisamente de que nos íbamos a ir y si plantábamos algo, ¿quién lo iba a regar? Y entonces se le ocurre decirme a una compañera, ¿no? Es que así los plantábamos nosotros, los metíamos el hueso en una bolsa de plástico amarrada y la enterábamos así con agua, la bolsa con agua, llena de agua. Entonces yo eso hice, metí en una bolsa el hueso, lo llené de agua y lo amarré y lo metí al hoyo pensando que con el tiempo la bolsa se pudría o se salía al agua y ya... Habría agua, ¿no? No, pues iba yo y veía cuando regresábamos y el árbol nunca salió precisamente porque la bolsa se estaba amarrada con ella. Fracasó la chica electrónica en su experimento agrícola para un terreno frutal. Graciela González Hernández, de 68 años, de Benito Juárez. Fanny Cano fue la que hizo la otra versión de Flor de Cerezo, no culiza. Solo quería hacerle esta aclaración al Tamagotchi. María Melinda Juncos Muñiz, 57 años, de Chimalhuacán. Hay otra película de Flor de Durazno, es con Fanny Cano y Óscar Chávez. Besitos a todos. Agustín Fuentes Fernández, de Nesa, 70 años. No son huesitos de duraznos los que se utilizaban para la matertena. Eran de Chabacano. También de Durazno. Sí, los de Chabacano son exactamente iguales, pero diminutos. Ligia Jiménez González, de 69 años, nos llama de Tlalpan. Los huesos de Chabacano son los que se pintan. Los huesos del Durazno tienen forma como de nuez. Sí, exacto. Yo abro con cuidado la semilla para que no se rompa la almendra y así la siembro. Ah, pues a lo mejor así se hace, ¿no? Yo he conocido campos de Durazno, en donde hasta donde la vista te alcanza, arbolitos y arbolitos y arbolitos. Ya ven que son árboles muy pequeños, no son muy robustos, muy vigorosos, muy altos, ¿no? Sí, te mando su mensaje. Son pequeños, pero dan una gran cantidad. ¿Me puedes repetir el nombre, por favor? Yo me acuerdo de niña que en la casa de mi abuelo, pues tenía su árbol de Durazno y subimos a una de mis hermanas para que nos aventara los Duraznos. Porque estaban en su momento y riquísimos, pero la burra se cayó y se lastimó el brazo y ya no comimos Duraznos. Yo recuerdo también que mi mamá tenía un árbol de Durazno y en una ocasión que se fueron, me va a oír, me dejaron encargada a su casa porque me dijeron, pues vamos a salir unos días, una semana y no tenemos quien le venga a dar una vuelta a la casa, ¿puedes venir? Y fui y vi que el árbol tenía lleno, retacado de Duraznos ya en su punto. Yo dije, se van a echar a perder, que los bajó todos y llené una cajota y me la llevé. Anduve regalando Duraznos y cuando llegó mi mamá después dijo, yo tenía Duraznos, ¿dónde están mis Duraznos? Y dije, ¿a qué le digo? No, no sé. Pero ahorita vas a ver qué pasó con sus Duraznos. Los regalé todos. Nos robábamos los Duraznos de las huertas cercanas. Era una pequeña población celaya y alrededor había siembras de diferentes especies, pero cuando llegábamos con los Duraznos verdes, los preparaban en almíbar. Era el tiempo ideal antes de que maduraran para hacer ese dulce. Lucía Chávez Duraznos, de 64 años, nos llama de la Benito Juárez. Este año hubo mucha cereza y gracias a eso yo pude disfrutarla por muchos días, porque los camioncitos que andan vendiendo la trajeron en 40 pesos el kilo. ¡Y deliciosa! Por otra parte, saludos a Isidro Castro con su acordeón. Da mucha alegría al programa. Lo felicito. Antonio Yáñez, en el pueblo de mis papás, una vez recuerdo que fui y me hicieron que me subiera a recolectar los Duraznos. Nada más me los comí y después un dolor de panza, que para qué les cuento. Sí, verdes son muy dañinos para la digestión. ¡Suscríbete al canal!